qué tal amigos miren vamos a revisar esta la lombricompostera número uno y toda esta parte que ven del lado de acá es donde alimentamos con un poco de estiércol de vaca y que ya la gran mayoría está degradado por la lombriz como les decía revisando y hay que revisar la tenía varios días no revisarla también podemos dar cuenta que han eclosionado varias larvitas es varias larvitas no varias lombricitas recordando que de cada coco pueden hacer de 2 a 7 lombricitas aquí unos dos pequeñitas recién nacidas prácticamente y el material nuevamente les reitero un material con una buena textura sin malos olores de hecho huele muy rico huele a tierra húmeda otra cosa que les quiero mostrar amigos y que en un videito que haré muy pronto es la cantidad de microorganismos pequeños insectos que también forman parte de la degradación de la materia si ven esos pequeñitos que andan por ahí ellos también están trabajando dentro de la degradación de la materia orgánica entre otros que también están acá acá vemos otra pequeñita otra baby muchas baby recién nacidas otras que ya están creciendo como ésta y que se les ve muy bien pues acá podemos también ver a una adulta si recuerdan como sabemos que es una adulta y recuerdan es por el clitelo el clitero es si se podría llamar así es su órgano sexual por donde ellas se se reproducen y es como un anillito un poco tanto más grueso que es ese que vemos acá es ese su clitelo y cuando ya se le pronuncia es porque ya están en una etapa ya reproductiva en edad reproductiva es esa etapa reproductiva se alcanza luego de los tres meses de haber eclosionado quiero mostrarles algo para que vean cómo ellas también se van alimentando esta era una cáscara de alguna fruta o algún vegetal que teníamos acá pero si ven los hoyitos eso es donde ha ido alimentándose la lombriz muy bonita este lado ahora vamos a revisar el otro que es donde se deben de estar alimentando pero me reitero buena estructura buen material miren esta hermosura esto ya es humo de lombriz puro